¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notificame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. ¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta, pues solo tienes que darle al botoncito de like o te esposo, ¿eh? ¿O te esposo? ¿Qué quieres? ¿Que te espose? Mmm... Chicos, ya sabéis, ¿eh? Tenéis que hacerlo de Notify porque es súper sencillo y os avisará de todo, ¿vale? Haciendo y mandando una captura a los que todavía no me la habéis mandado, ¿vale? Que quiero ver los Matilogers, un saludito que lleva en la camiseta. Y mirad, me he puesto de policía porque he visto yo que hay gente por aquí muy mala haciendo cosas peores todavía. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Podemos hacer una cosa? ¡Uh! ¡Hasta luego, eh, compañero! Podemos hacer una cosa, aparte de quitarme las esposas de la mano de una vez y a ver si se quita esto. Hay muchísimos... Vale, cuando he entrado había dos policías, ¿vale? Entro yo, obviamente, como policía. Y todos los suscriptores se tienen que poner como policías. Así que yo voy a ir hasta la zona de la ciudad. O podría ir, sí, a la miniciudad esta primero. Y luego intentar atrapar a todos los criminales que hay por el mundo. Ya está, ya me ando chocando con las cosas de verdad. Y, por cierto, he visto, he visto que ponían por aquí que dentro de poco van a haber granadas. O sea, vamos a tener granadas. Vamos a explotar cosas. Esto va a ser increíble. Vale, ya tengo el donut. Hoy no me puedo llevar nada de ese señor. Vamos a dejárselo ahí que hoy somos buenos. Hoy nosotros somos de los buenos y no podemos andar haciendo maldades. Vale, perfecto. Por aquí. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si encontramos a la gente haciendo cosas malas. O peores. Eso nunca se sabe. Mira, por aquí hay un tren y por aquí hay alguien al lado del tren que no sé qué pretende ir, ni qué va a ser, ni lo que estará pensando. Vale, por aquí de momento parece que el museo está libre. No sé qué es lo que estará sonando. Si la joyería, el banco... Vale, la joyería... Sí, es la joyería. Es la joyería porque está la gente por aquí y yo quiero bajar. Hola, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo mío? ¿Te diviertes saltando para atrás? Ay, 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 que se divierte, que se divierte. Y me hace divierte haciendo eso. Vale, no te preocupes que yo te hago... ¡Ya! ¡Eh! ¿Qué te he taseado? Tramposo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Ahí le he dado. ¡Hombre! Por plasta. Por intentar disparar a la policía y ese nos escapa uno. No pasa nada. Ahora iremos. Eh, mirad, 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 mirad. Esta se baja y se va a otro coche. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues por venir por atrás. Por venir para atrás. ¡Eh! Perfecto, perfecto. Trabajo en equipo. Taseas y cojo, taseas y cojo. Me parece estupendo. Me ha quitado un poco de vida, eh, la chica esa. Uy, 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 uy. Por ahí había... Había un paracaídas rojo que no sé de quién era. ¡Eh! Tú no sabías que... ¡Ah! Iba a decir, tú no sabías que te habías encontrado con Cristal. Y lo iba a pillar. Y no he podido pillarlo. ¿Lo habéis visto? Si le he dado y he estado encima de su coche y todo. Pues menuda estafa, oye. Que la gente está dentro ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Los ansias! ¡Cómo les corro el ansia a la gente! Tienen todos dentro. Y nos vamos a ir... al museo porque he visto que el que se me ha escapado iba para esa zona. Así que probablemente esté por ahí. ¡Mirad, mirad, mirad! Por aquí me habíais dicho un montón que había una forma de hacerlo del museo. Y era entrando por ahí. Esperad un momento. Vamos a intentar meter a nuestro compañero del museo. A ver, ahí... ¡Compañero, no sufra! ¿Vale? No, 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 no. Un poquito más adelante. Más arriba, más arriba. No, más abajo no. Más arriba, Cristal. ¡Vale, está adentro, está adentro! Diría que el compañero está adentro. No lo tengo claro. ¿Estaba o no estaba? ¡No sé lo que he hecho! Vale, vamos a... ¡Ay, madre mía, de verdad! Hoy no sé qué me pasa con los controles, pero no puedo controlarlo, ¿sabéis? ¡Ay, no, que se me cae! ¡Ay, no, que se me cae! Creo que se me ha caído el helicóptero. Vale, no, solo se ha volcado un poquito. ¿Está adentro el compañero o qué ha pasado con su vida? ¡Ay, quiero saber si ha podido pillar a alguien o no! Me haría mucha ilusión saberlo, la verdad. Es que me habéis dicho que esa es la manera de entrar como policía en el banco. Que alguien... Vale, hay gente ahí fuera. Que alguien desde un helicóptero te meta con el gancho, como acabo de hacer yo con el compañero. Pero no sé si lo he hecho bien y si ha salido todo a la perfección, la verdad. No tengo ni idea. Y me gustaría que alguien me lo hiciera a mí, pero probablemente ellos no tengan lo del millón y no puedan hacerlo. ¿Estás estampado? Madre mía. Vale, no pasa nada porque vamos a hacer una cosa, ¿vale? Aquí... Vamos a subir nosotros. Vamos a intentar... Vale. ¡Eh! He estado por un momento adentro. Ah, no, vale. Ha sido la cámara solo. Casi. Creo que va a ser un poco complicado volver a coger... ¡Ay, me lo han quitado! Vale, me han ayudado. ¡Ay, mira! He caído bien. Gracias, gracias por la ayuda porque así es por mí. Vale, entonces tú podrías... ¡Ay, curru pipi! ¡Curru pipi! Sí, sí, me acuerdo. Un saludito para ti, ¿vale? Por llevar la camiseta. Y me había dicho que tu abuela estaba malita, que se la mandaba un saludo para alegrarla cuando le enseñaras el vídeo. Pues un saludito muy, muy fuerte para tu abuela, ¿vale? Y que se recupere pronto. Tú dale ánimos y fuerza de mi parte, que ella se va a poner buena muy pronto, ¿vale? Es que quiero entrar. Quiero entrar por aquí. Que alguien pilote eso y que me meta. Espera. ¿Me podéis meter con la cuerda del helicóptero? A ver si me hacen caso. Ah, la tenía puesta la mayúscula. No pasa nada. Vamos a ver quién puede hacerlo. Vale, me da igual quién. Yo sé que los dos estabais dispuestos. Muchas gracias. A ver si conseguimos hacer lo que quiero. Uy, 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 uy. A ver si consiguen meterme. Que esa es otra. No es tan fácil como parece, ¿eh? Que a mí me ha costado hacérselo al compañero. Aquí, 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 aquí. Uy, uy, un poquito más. Un poquito más. Aquí, casi, 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 casi. No estoy dentro. No estoy dentro. Ay, intentando hacer acrobacias. Esto es divertido, ¿eh? Ay, me he atascado. Compañera. Me ha gastajado. Dale para atrás. Ay, que esto duele. Estoy dentro. Estoy dentro. Ay. Que estoy dentro. No. He caído. Estoy fuera. ¡Eh! ¡Eh! Que aquí hay gente, que aquí hay gente, que aquí hay gente. Pues creo que esa manera tampoco sirve, ¿eh? Diría yo que esa manera... Toma, toma. Bien, bien, bien. He pillado a uno. Y a este también lo voy a pillar. Perfecto, perfecto. He pillado a los dos. Por aquí parece ser que hay más gente y que están saltando ahí como locos. No pasa nada porque los vamos a pillar. Hombre, hoy no seré yo la pilladora de criminales profesional, ¿no? Porque me los estoy pillando a toditos. ¡Eh! Aquí hay otra, aquí hay otra. ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Eh! ¿Me vas a disparar tú a mí? ¿Que me vas a disparar tú a mí? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿De qué te piensas? Ay, muchas gracias. Eh, como conductora... ¿Entráis todos? ¿Vale? Por ahí hay otro huequillo. Hay que entrar. Perfecto. Creo que no nos dejamos a nadie atrás. Y, 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 y... ¿Cuántos criminales quedan en el mundo? Bueno, ha bajado. La cosa ha bajado. Estoy orgullosa de todos vosotros. Chicos, chicos, chicos. Tenemos aislante, tenemos aislante. Tenemos aislante. Podemos, 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 podemos. Venga, que podemos. Todos a por él. Todos a por él. Bien, bien. Lo han atrapado. Lo que alguien ha entrado aquí. Y tenemos que esperar un poco a que termine su trabajo. Entra, entra todos. Vale. Quedan más huequitos, quedan más. Por aquí tenemos a alguien que va un poquito lenta por la conexión o algo. Pero no pasa nada porque no tenemos prisa. Vamos a venir por aquí como si fuéramos un coche. ¿Sabéis? Y nos vamos a colocar... Por aquí, más o menos. Hacedme caso. Hacedme caso. Venid por aquí y poneos aquí atrás todos. Mirad. Voy a hacer así. A ver si se ponen en plan de para que, no sé, hacerse fotos o algo. Y yo quiero investigar un poco. ¡Eh! Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad. Que nadie sabe que estamos aquí. Nadie sabe que estamos aquí. Y catapunchinpun. Lo hemos pillado. Lo hemos pillado. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué buena estrategia? ¡Ay! Bien. Otro, otro, otro. Hoy los pillamos a todos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena estrategia estamos haciendo! Por favor, me encanta. A ver, tengo esto muy cerca y no veo. La verdad es que no veía nada. Esperad, esperad un momento. ¿Creéis que ya han venido todos los que tenían que venir? Un momentín, ¿eh? Un momentín porque quiero mirar. A ver, voy a quitar esto un momentito porque también me tapa bastante mapa. No sé si las joyerías ya habrán venido que eran esos. O faltará gente por venir. Por allí veo policía. Vale, yo creo que podemos seguir nuestro camino. ¡Ay! Como conductor, ahí estoy. Venga, subidse todos. Arriba, arriba. Por cierto, Ismael, Crystal Lock, Alcurru Pipi, Marti Lovers. Welipsis, un saludito que todas lleváis. La camiseta. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a venir por aquí. Y como siempre os digo, eh, que aunque no esté abriendo las cajitas, o por lo menos no muchas estos días, os lo agradezco un montón que me enviéis todo tipo de cajas, ¿eh? Que ya tenemos 99. Y yo voy mirando por los comentarios que me decís de qué es lo que queréis que me compre como siguiente vehículo. Yo os vigilo, que lo sepáis. Porque por mí me compraría un apartamento, pero los apartamentos la verdad es que no creo que valgan mucho la pena. Porque sí tienen helicópteros y todo ese tipo de cosas, pero el problema realmente está en que se paga por día de juego, si no me equivoco. Entonces es una verdadera estafa y no quiero gastarme el dinero en cosas así. Vamos a ver dónde podemos encontrar a alguien más. Porque esto ha bajado considerablemente. Nos quedan cuatro criminales, ¿eh? Nos quedan cuatro y no podemos saber dónde están. Estaría bastante guay que nos dijera dónde están. Por ejemplo, si lleva un rato quieto, ¿sabéis? El criminal, estaría bien que te dijera dónde está, para que no campee. Estaría bastante bien eso, la verdad. ¿Para qué mentir? Uy, 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 uy. Uy, 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 la pelotita del reto, madre mía si la pudiéramos coger con el gancho y llevarnos la cita al cual, sería maravilloso es que no sé que dicen, se me corta por el helicóptero y no sé que me están escribiendo por aquí, imagino que no habrá mucha gente, estoy intentando dar una vuelta de reconocimiento a ver si veo a alguien y podemos pillarlo porque por aquí seguro que gente campea y todo, eh anda que si los conozco yo a la gente que he visto a gente en el agua, abajo del todo es que mirad, por ejemplo aquí, la gente podría campear tranquilamente, porque a quien se le ocurre venir aquí y mirar pues si te quedas aquí un buen rato seguro que a nadie se le ocurre pero claro, a mi se me ocurre mirar entonces ya no le funcionaría toma, que tomo me vas a dar algo ay, muchas gracias ay, esperate porque cada vez que quiero escribir, mientras grabo no sé por qué no me sale muchas gracias ¿veis? y mirad las mayúsculas y todo es lo que hay ay, toma, toma vale, gracias gracias, gracias curru pipi ay, lo he pillado casi me lo dejo atrás menos mal que he visto algo resplandeciente por ahí ay, muchas gracias a los dos a ver, necesitamos subir no bajar aquí creo que hay mucho peso, eh ah, vale es que hay alguien colgando digo, esto me pesa a mí y no puedo darle bien ya sabemos por qué es vale, y en el banco no habrá nadie ¿no? porque al haber tanto policía también es más normal que haya sustracciones de tarjetas por algún lado pero no lo sabemos eh, aquí, 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 aquí aquí, corre, corre, corre que alguien se baje que alguien se baje lo estoy bajando vale, 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 vale aquí, bien otro pillado ¿otro pillado? ¿lo había pillado? vale, ahora sí que lo han pillado pensaba que lo había pillado y lo que había hecho era caerse porque no se me había parecido verle las manos atrás pero bueno, no pasa nada mientras lo hayamos pillado no importa quién ahora mismo y, uy, ha habido fuga masiva, eh toma, cristal ah, vale, a ver que me quiere dar algo pero no os preocupéis, chicos en mitad de vídeo porque como estamos haciendo cositas muchas gracias, de verdad muchas, muchas gracias, Víctor vámonos ¿puedes subirte? sí, sí que hay hueco vale, y nos vamos para arriba a ver yo la meto esto y a ver si en el banco encontramos a alguien uy, uy, uy es que esta vista no me gusta nada por aquí, en el banco ¿por qué le digo banco? si es el museo pues la verdad es que no tengo ni idea pero bueno alguien me ha pitado esperad alguien me ha tocado la pita en algún lado me lo había parecido os lo prometo ay, ay, ay el helicóptero socorro socorro que nos chocamos oye, el helicóptero tiene pita ¿será eso? pero nos estamos moviendo ¡eh! eh, aquí, aquí, aquí había alguien aquí había alguien que lo he visto ¿dónde está? no sé si será suscriptor o no no sé si se querrá subir con nosotros sí, sí que lleva camiseta ¿quién eres? eh, no te veo no sé quién eres la verdad Maru Maru, un saludito venga, venga que tenemos más sitio disponible ¿un sitio más? creo que ya lo tenemos todos solo la cuerda nos falta pero bueno estamos todos juntitos y creo que nos falta nadie vale es que he escuchado el pi, 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 pi la bocina la pita como querráis que lo llaméis ¿cómo lo llamáis en vuestro país cuando un coche suena el claxon? es que no sé cómo decirlo de otra manera ¿cómo lo llamáis vosotros? decídmelo que me interesa saberlo que siempre me interesa saber todo lo vuestro todo lo vuestro todo lo vuestro todo lo vuestro vámonos, vámonos, vámonos venga, venga, venga a por ellos a por ellos que se quieren jugar se quieren fugar eh, no, 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 no compañera compañera sabes que no vas a huir ¿verdad? perfecto perfecto lo hemos conseguido hemos pillado a dos más y yo creo que ya por aquí lo vamos a ir dejando eh, es de noche porque hoy acabo siempre de noche aquí tenemos a uno aquí tenemos a uno lo vamos a ir dejando pero aquí tenemos a uno y se va hombre, yo no quería restarla yo quería a lo mejor que se hiciera una foto si quería o algo pero bueno aquí te ves por lo menos así que nada por aquí lo vamos a dejar hemos arrestado un montón de criminales hoy y ya sabes que si te ha gustado el vídeo hazlo de Notify dígame y déjame un comentario adiós ¡Suscríbete al canal!